¿Dónde se ve? ¿Dónde? Te voy a enseñar dónde se ve que uno no tiene grasa. ¡Mira! ¡Ay Dios mío! ¿Eso no está aquí adentro? ¡Mira! ¡Eso no se puede estar! ¡No, no, no, no! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Fernando Lozada, literal, enseñándolo todo ante las cámaras. Y es que no sabemos ni por qué, pero estaba sentado y de pronto le dijo a Maripilli que viera lo que era no tener nada de grasa. Con esto se refieren a que no tiene nada de grasa en los músculos, literal, es 100% músculo. Y es que Maripilli tiene un cuerpo espectacular también que no tiene absolutamente nada de grasa. Impresiona a todos los chicos y a las chicas también. Incluso las chicas decían que cómo era posible que Maripilli tuviera esos cuadros tan marcados. Que literal tenía cuadros en los cuadros. Pero bueno, en esta ocasión ahí vemos cómo Fernando le dice que eso es no tener nada de grasa. Y se baja su pantalón frente a Maripilli y frente a las cámaras. Ahí podemos ver las pompas de Fernando Lozada. Enseguida Lupillo dice que si a poco eso se permite dentro de la casa. Todos quedaron asombrados, en shock. Maripilli obviamente estaba riéndose demasiado. Por ahí también estaba Robby. Y pues bueno, ya conocen ahora las nalgas de Fernando Lozada y ese tatuaje que tiene ahí. Pero bueno, déjame saber qué opinas de esto en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.